¡Ey, hola! ¡Qué emoción que nos están acompañando en el primer episodio ever de... No es un poquito más, no es más de makeovers, es más de Marcela. Para los que no me conocen, soy Marcela Zacapa de El Armario HM y los que sí me conocen ya saben que esta plataforma creció de mi necesidad de explicarles lo poco que yo sé. Porque jamás me he expresado como un... Bueno, me he expresado, pero jamás me he considerado una experta en ninguna de las materias y mucho menos en la que les voy a hablar hoy. Abrir eso de la vida privada de uno es un poquito complicado y delicado, pero tantos de ustedes me preguntan sobre cosas personales y de nuevo, estoy aquí para servirles y he decidido utilizar la fecha de San Valentín para abrirles un poquito más de Marcela. El tema que les voy a hablar hoy es algo que varios me han preguntado y estoy súper emocionada, no somos expertos, pero estoy esperando de que mis 25 años de casada con el amor de mi vida, Marc Zacapa, pues por lo menos les ayude a sentirse identificados. Entonces solo estamos esperando que venga mi cosa bella y justo a tiempo, jefe, cosa bella. Entonces ya estamos filmando, viene tarde para variar. Bienvenido al programa, mi marido de 25 años es la cosa más bella, que vamos a tratar de compartirles un poco de cómo ha sido este viaje juntos, ¿verdad amor? Solo nos vamos a ir a sentar afuera, te tengo tu cafecito y comenzamos con las preguntas. Gracias a todos los que están dispuestos a acompañarnos en este viaje. Venga amor. Miren este guapote que tengo aquí a mi lado. Les quiero presentar a mi marido, para los que ya nos siguen desde hace años pues lo han visto en ciertos videos, para los que nos siguen en Instagram y en nuestras demás redes sociales pues lo ven mucho más, porque como dice él, no tenemos vida privada. Y para los que nos siguen en Instagram, la semana pasada subimos un video y en Facebook preguntándoles que qué querían saber de nuestra relación. Tenemos 25 años de casados y pues varios pusieron sus preguntas. Mil gracias a todos los que escribieron y el programa de hoy vamos a tratar de compartir un poquito más de nuestra vida de casados. Gracias Marcela por la introducción. Creo que es muy importante aclarar que somos una pareja común y corriente. Otra pareja más, diría yo, con la bendición de tener 25 años de casado y pues podemos decir que estamos felizmente casados y realmente llegar a 25 años es un privilegio y un honor y una bendición enorme. Comencemos con las preguntas entonces. Varia gente, Sandy, Katy de Cuevas, Mechi, Mía, Ela, Lorena Ramírez, Elia Alba, Hermosa. Todos ellos lo que más nos preguntaban era cómo se conocieran. Cuéntenos un poco su historia. Esta es una historia épica. Marcela no me cree, pero yo me acuerdo de conocerla a ella desde chiquita. Ella era amiga de mi prima y mi prima era vecina nuestra. Y yo me acuerdo que en las piñatas, me acuerdo ver a aquella chiquita de pelito negro dándole a la piñata, habrá tenido Marcela unos cuatro años, yo habré tenido unos diez años o menos tal vez. Pero eso no es tan, porque bueno, él dice que me vio, que no me vio, no importa. Lo importante de esta historia es que yo recuerdo una amiga de la escuela que me dice, mira, vos le tenés que pedir a Dios las cosas específicas. Yo en ese entonces mi relación con Dios no era lo que es ahorita. Lo conocía, sabía que había un Dios y medio le oraba cuando me interesaba. Pero recuerdo esa mi primera oración específica. Lo pedí tal cual como lo ven ustedes aquí y Dios me lo mandó de paquete. Mira cómo es de bello. Yo me acuerdo que él decía, va pues Dios, yo quiero a alguien, mi papá le llevaba 12 años a mi mamá. Y yo decía, yo no lo quiero de mi misma edad, pero tampoco lo quiero con esa diferencia de mi papá y mi mamá. Entonces yo dije, quiero que me lleve seis años. Marc me lleva seis años. Quiero que tenga un buen balance de la vida, que no se deje llevar por trabajo y dinero. Yo quiero que él pueda disfrutar la vida, que pueda estar conmigo. Digo que no me gusta que sea bonito. Yo no quiero un muñequito. Yo quiero un macho, quiero un muchacho guapo. Yo decía, quiero que se parezca a Bon Jovi. Ya perdió mucho de su pelo, pero inénsico a Bon Jovi. O sea, tiene el estilo, tienes el estilo, tienes el estilo. Está bien, está bien. Para otras que estuvieron preguntando de dónde sale el Zacapa, la tienda la comenzó mi mamá con sus hermanas. Entonces de ahí viene, es mi mamá, somos seis hermanos. Y yo conocí a Marc. Yo tenía 19 años, 18, 19 años cuando lo conocí. Nos casamos dos años después. Porque como les digo, yo desde que lo vi, yo dije, este es mío. Lo interesante es que a mí Marc me gustaba, yo recuerdo desde los 14 años. Como les dijo él, él era la prima de él, él era mi íntima amiga, había crecido con nosotros. Y yo lo conocía por foto y por lo que ellas me habían contado. Yo no sabía todo esto, que él me llevaba seis años, que era exactamente lo que yo había pedido. Pero yo pasaba enamoradísima de Marc al punto que yo decía, Dios mío, ahí va Marc, saca para agárrenlo. O sea, para mí era el Justin Bieber de los tiempos, ¿verdad? Un verano, mi prima esta me dice, oye, me dice vos, ¿por qué no le haces caso a mi primo? Y yo, ¿cómo? 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 ¿Qué? ¿Me conoce? ¿Qué? 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 Para hacerles corto el cuento, Marc había dicho que yo era bonita. Entonces yo salí ese fin de semana a buscarlo por todo Tegucigalpa porque yo quería hacer ese encuentro casual. No me lo topé por ningún lado. Finalmente yo dije, yo sé que a la misa él va. Fui a misa, me lo encontré, me senté estratégicamente, nos dimos la paz, salimos, él andaba con un amigo, casualmente nos vimos en el cine después, pero lo que les quiero contar es que mi mamá y mi papá eran sumamente estrictos. A mí me dejaban salir una vez por semana y yo había salido viernes, sábado en la mañana, sábado al mediodía, sábado en la tarde, sábado en la noche, domingo en la mañana buscando al bendito Marc y no lo había encontrado. Entonces yo dije, no me van a dar chance de ir al cine. Y yo me acuerdo que estaba tan segura que me decía a mi mamá, anda a pedirle a tu papá. Mi mamá era la de los permisos, pero esa vez me dice, anda a pedirle a tu papá porque me vio tan insistente. Y me decía mi papá, papá, por favor, dame chance de ir al cine. Otra vez, a la calle, Marcelo, otra vez. Papá, estaba tan segura que me acuerdo que me le arrodillé y le dije, papá, de tu permiso depende si yo me caso o no me caso. Ah, no, si es así, de serio, anda. Y ese fue el día que nos vimos en el cine y ahí empezó todo. O sea que donde pongo el ojo, pongo la bala. Yo dije, estés porque estés. Así nos conocimos. Rosy, que como ustedes saben, los nombres nos vinieron en Instagram y Facebook y a veces así salen a cortas. Pero Rosy nos pregunta que quién conoció, quién llevó a quién al Señor. ¿Y quién fue? No, yo estaba en un tiempo en esa búsqueda de, yo desde joven quería casarme joven y estaba buscando a una mujer que conociera al Señor. Y obviamente el Señor puso a Marcela en mi vida y le empecé a compartir un poquito a ella de mi fe. Y la verdad que en el noviazgo pues se daban las oportunidades, pero fue un noviazgo que no podemos decir que arrancó súper bien desde un arranque, pero terminó de la mejor forma. Esto es lo que él quiere decir. Lo que él quiere decir es que cuando él me conoció, yo sé que ahorita muchos están como, pero ¿cómo que misa y la paz? Nosotros íbamos a la iglesia católica, a pesar de que Marc ya en ese momento ya estaba más metido en la iglesia evangélica, siempre crecimos con costumbres católicas, pero yo estaba perdida. Para los que me siguen en las demás redes, yo no he sido privada en el hecho de que yo batallé 15 años con anorexia y bulimia. Creo que cuando conocí a Marc era una de las etapas más difíciles de la enfermedad y como Marc era mi sueño, valía reatar la enfermedad. Yo era como este es mi sueño, este es mi sueño. Bueno, tienen que entender que la adicción es algo tan horrible que uno se culpa y culpa a Dios, ¿verdad? Entonces mi relación con Dios, eso va a ser para otro episodio, si les interesa. Mi relación con Dios era de mucho odio. Yo lo culpaba, yo lo detestaba y pensaba que él me detestaba a mí, a pesar de que crecí en un ambiente pues cristiano. Y Marc me empezó a hablar de este Dios que me amaba, de este Dios que había vencido ya en una cruz, de este Dios que ya había cargado mis dolores y me contaba las historias de Jonás y de Elías y yo me acuerdo y fíjate que Dios hizo esto. Y yo me acuerdo todavía decir, ¿será, podrá ser posible que Dios me ama? Entonces realmente fue él quien me llevó a los pies de Cristo. Nosotros anduvimos dos años, fue algo rápido. Mi batalla con la anorexia lo hizo que fuera un noviazgo complicado. Yo lo dejaba, regresábamos. Pobrecito, cómo me acompañó en esa etapa de quebrantamiento. Ya cuando estábamos casados yo seguía enferma. Nos casamos, él me tenía una sorpresa, nos casamos por la iglesia evangélica. En una cena que fuimos, uno de los mejores amigos era familia del pastor Enrique Peñalba, que es una figura súper prominente en la iglesia evangélica aquí en Honduras. Y nos hizo una cena bella, nos casó. Y ese mismo, eso fue el viernes, creo que el domingo fue nuestra boda católica y fue igual de bella. Por eso es que yo les digo que yo trato de no pelear entre esas dos fes, porque creo que las dos proclaman a Cristo. Ya cuando tuvimos a nuestros hijos, pues sí dijimos, mira, aquí nos tenemos que definir, porque no podemos estar como el mono, bailando de un lado a otro. Fuimos a clases de la iglesia católica y definitivamente terminamos quedándonos en la evangélica y es donde hemos estado por los últimos 23 años y donde más hemos crecido. Entonces espero que eso responda a su pregunta. Ahora vamos a la próxima. ¿Qué hacen para mantener encendida esa llama de amor? Yo soy una persona sumamente romántica, ¿sí o no, Ben? Sí. Yo soy sumamente romántica y la verdad es que dos cosas. Uno, desde el principio de nuestra relación, yo me acuerdo que yo pedía, yo le decía a Dios, por favor, ayúdame a siempre estar enamorada de mi marido. Y uno cree que uno siempre va a estar enamorada del marido porque él va a hacer una cosa bella y te va a traer flores a diario y nunca te va a fallar y eso te va a mantener enamorada de tu marido. Pero no es así. Dios me enseñó. Sí, sí, vas a mantenerte enamorada de él, pero porque vas a tomar una decisión consciente todos los días de amarlo. Y de verdad que yo les digo para todos esos que están diciendo, pero es que el amor, sí, qué lindo sentirlo, pero vos lo sentís después de tomar esa decisión diaria de decir, no, yo escojo amar a este hombre. Y el amor verdadero no se basa en lo que él me da, sino que se basa en obediencia, en que yo sé que él es el hombre que Dios ha escogido para mi vida y que está utilizando para moldearla. Y de verdad que él la ha moldeado. Entonces, para mí, esa es la respuesta. La llama se mantiene encendida porque vos obedientemente le soplás y le pones, porque los detallitos sí son importantes, pero no es lo que te va a mantener vivo un matrimonio. Es la decisión y el compromiso. Sí, sin duda. Yo creo que lo dijiste, Marcela, es cuestión de una decisión. Es decidir amar a esa persona, ¿irrelevante de qué? Porque ¿qué es lo que pasa? El entusiasmo y el burbujeo eso del noviazgo a los tres, cuatro años desaparece. Y, ok, ¿qué pasa cuando eso desaparece? Ya, dejas de amar a esa persona, ¿no? Tomas la decisión, tomas la determinación de amarla, irrelevante de, y lo que sucede es que más bien hay que tomar la decisión de que esos detallitos, porque he oído de que hay parejas que porque uno deja la pasta de dientes destapada, el otro se vuelve, pierde los estribos. Y la verdad es que con el tiempo, cuando uno toma la decisión, aprende a amar a esa persona irrelevante de esa, y eso se vuelve una parte integral de esa persona a quien uno ama. Y eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? Que me pareció interesantísimo y si hemos pasado por una crisis económica. Créanme que yo creo que toda persona en este mundo, en algún momento de su vida, ha pasado por crisis económicas, cada quien a su nivel, y es un tema tan bueno y tan profundo que lo vamos a dejar para otro episodio. Ya para ir terminando, una de las preguntas fue acerca de la comunicación, que qué tan importante es. Creo que lo que hablábamos de tomarlo personal, cuando uno toma algo personal porque su herida cree que se la va a sanar la pareja, es muy difícil lograr romper esa barrera, porque estás herido. Y cuando estás herido, crees que tienes el derecho de estar arrecho y de hacerlo que pague, porque te hirió. Recuerdo una vez, tal vez usted no se acuerde, amor, yo tengo una amiga del alma que me ha ayudado por sobre todo esto, eso lo vamos a hablar en otro episodio. Y Mark una vez, yo, cuando yo me sentí enojada, qué fea la confesión que voy a hacer, pero a veces yo decía, yo decía, Mark no me ayuda con las niñas, y qué barbaridad, y está viendo que están haciendo un relajo. Entonces yo, venga para acá, ¿por qué están haciendo? Y como que le gritaba un poquito más fuerte para que Mark viniera a ayudar. Miren cómo es de delicado y complejo. Y una vez Mark se acerca y me dice, ¿sabes qué? Yo dije, va a decir, ¿en qué te ayudo con las niñas? No, él se merendo bien y me dice, me parece que estás hablándole muy feo a las niñas. Yo quería mandarlo, ya saben a dónde, ¿verdad? Y quería decirle, ¿cómo sé, con qué cara venís vos a decirme cómo estoy yo tratando a las niñas? Que si vos ni las tratás y que tal, tal, tal. Dios, bendito Dios, me cayó y yo me fui. Yo dije, en el drama, es que las mujeres somos dramáticas también. Yo salí de la casa, agarré el carro y me fui llorando como loca, ya vivía cerca. Pero yo iba en ese carro que yo creo que no sé cómo no me maté y creo que en mi drama quería como medio chocar para que Mark dijera, ¡por tu culpa! Porque como mujeres queremos aferrarnos a que ellos sean culpables de todo. Y llego donde mi amiga le dijo, Mark, ¿sabes lo que me dijo? ¡Que yo era mala madre! ¿Cómo que te dijo que era mala madre? ¡Me dijo que yo le gritaba a las niñas! Entonces yo quería que mi amiga me dijera, ¿con qué derecho se cree ese patán, hijo de las tantas? Y me dice la muy idiota, ¿y tiene razón? ¡Chica, ¿qué importa si tiene razón? No estás viendo que no me ayuda, no me cae y me dice eso, pero no estás escuchando el mensaje. Si uno de ustedes dos no supera ese drama y esa fragilidad, nunca se van a poder comunicar. Entonces me dice, sí, fue el peor tiempo de decírtelo, la peor manera, pero no deseches el regalo porque la envoltura estaba espantosa. ¿Debiste o no debiste haberle gritado a tus hijas? Y como ella no me aguantaba casaca, no, pues la verdad que no. ¿Ves? ¿Ves? Ya creciste. Si él no crece, si él no crece, él va a ser responsable ante Dios. Pero tenés que dejar de pensar que la comunicación es así. La comunicación viene por así, es un triángulo. Vos filtras lo que él te dice con Dios y él filtra lo que vos le decís con Dios. Es la única manera que se van a comunicar. Yo creo que es muy importante, y yo diría tal vez con eso cerrar, que estamos hablando que hace dos semanas teníamos un alegato que no le hallábamos final. Ella creía que ella tenía la razón, yo creía que ella tenía la razón. Nos apartamos en aquel molote y ¿qué pasa? En la cabeza uno empieza a decir, no, es que esto no hay forma de resolverlo, porque no me entiende, yo tengo la razón, que yo tengo la razón. Ella dice, no, que yo tengo la razón, yo tengo la razón. Y al final, como que uno no, 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 no llegas a una solución. Y creo que la comunicación, muy importante, tiene que ir acompañada de cierto nivel de humildad, de cierto nivel de madurez, de decir, ok, ¿qué es lo que quiero yo aquí? ¿Quiero ganar este alegato? ¿O quiero llegar a una solución? Y el llegar a esa solución es insistir y persistir, es decir, ¿podemos hablar de esto? Y claro, en ese momento puede que ella, no, ¿y para qué vamos a hablar si esto ya está dado? O puede que yo diga lo mismo. Y la verdad es que tenés que seguir y darle y darle hasta que entre la razón, que entre la madurez de poder decir, ok, comuniquémonos como adultos y encontremos un, ok, si no podemos una solución, encontremos un compromiso, un punto de acuerdo, un punto de intermedio de, 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 ¿qué es? Sí, es tanto lo que podríamos hablar del matrimonio y como les digo, este es el primer episodio, ven por qué no quería abrir esta cajita de Pandora, porque ahora ya, yo sé que hay varios viéndome con bastantes preguntas, pónganlas, pongan sus críticas, sus, 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 sus alabanzas, lo que sea, estamos aquí para ayudarles, para servirles, los dejamos con que definitivamente están en el mismo barco, no es una competencia de que quién tiene la razón, si él se hunde, me hundo yo, si me hundo yo, él se hunde, busquen definitivamente la ayuda de Dios, que muchas veces viene definitivamente a través de amistades y la comunicación es ese primer paso, es ese cimiento que te permite moverte hacia adelante, espero les haya gustado este más de Marcela y ya vieron que, uy, este primero es un montón, no, no, un malo que podría compartir, si le gusta, pues qué bien, si no, pues bueno, este video ahí quedó y no hay problema, yo sigo viniendo a sus hogares con más de decoración, con más de tips, que es lo que les encanta y espero que les esté gustando esta forma que está tomando el canal de YouTube Channel de El Armario HNL, les saluda Marcela y Marc Zacapa desde nuestro hogar donde vamos a disfrutar un cafecito y espero que esto les sirva para transformar su vida para bien. Ay, me ve difícil esto, ¿verdad? Callate lo que te estaba diciendo, es dificilísimo YouTube, ojalá no los hayamos dejado más confundidos que al principio, y peguen misericordia.